El Hotel de Diseño Plaza Jardín, de estilo colonial, está ubicado en el centro de Paraná. Cuenta con una agradable zona jardinada de estilo argentino. Entre sus instalaciones y servicios destacan la piscina, el gimnasio, el servicio de conserjería, la conexión wifi gratuita, el bar bistro y el restaurante. Las modernas habitaciones del Plaza Jardín cuentan con suntuosos suelos en moquetados, aire acondicionado y televisión. Algunas tienen una bañera independiente. Los huéspedes podrán disfrutar de los bonitos muebles de jardín de la plaza central del hotel, o tomar un baño en la piscina al aire libre. También pueden reservar clases con un entrenador privado, disfrutar de la sala de juegos o reservar un circuito por la ciudad en el mostrador de información turística. El hotel dispone de un bar-restaurante en el que se sirve un desayuno buffet todos los días. Bajo petición, el desayuno también se puede tomar en la habitación. El elegante Plaza Jardín Hotel está a solo 9,1 kilómetros del aeropuerto general Justo José de Urquiza y a dos calles de la zona comercial de Paraná. El autódromo de Paraná se encuentra a solo 14,6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.